¡Wow! ¡Hola Robloxianos! Y bienvenidos a un video más aquí en mi canal, Brittany Vlogs HD Y como ven, no estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina, que está divina Y como vieron en el título de este video, les daré toda la información sobre el nuevo evento La fecha confirmada, cuánto va a dudar, qué podremos conseguir y más cosas Así que quédense hasta el final de este video Bueno, lo primero es que Adopt Me ya había confirmado que todo el mapa iba a cambiar como un desierto O sea, los árboles iban a ser cactus y así Y aparte de eso, ahora ha confirmado una nueva tienda misteriosa Y solo tendremos 36 horas para encontrarla y poder comprar las cosas que estén ahí dentro Porque después de esas 36 horas, el mapa volverá a la normalidad y la tienda seguida Pero si no logran encontrar la tienda ni comprar nada, no se preocupen Porque esta actualización volverá cada mes y también estará pues el mismo tiempo Solo 36 horas, que es un día y medio Pero al menos pues ya tendrán otras oportunidades para conseguir las cosas Aunque yo creo que van a variar y no serán las mismas Pero pues igual podrán conseguir algo Y si logro encontrar la tienda, pues haré un video mostrándoles dónde está Para que puedan conseguir las cosas Así que pues por eso no olviden suscribirse a este canal Y activar la campanita de notificaciones para cuando haga ese video ¿Cuándo saldrá esta actualización? Bueno, la fecha confirmada es el jueves 20 del 2022 Así que pues estén preparando sus bugs para ese momento Ya que Adopt Me dijo que todo lo que está en esa tienda va a costar bugs Ya está confirmado Así que pues no se preocupen, solo hay un problema Y es que aquí, bueno, primero les voy a mostrar esta foto Donde Adopt Me nos mostró pues cómo va a ser más o menos la tienda Y ahí se puede ver un cochecito que es como un barco, un veledo o algo así Lo raro es que cómo va a haber un barco en el desierto Pero estaría chistoso Pero bueno, también ahí Adopt Me nos dijo Que van a venir objetos, juguetes y ropa para mascotas Que van a costar bugs Así que van a venir varias cosas la verdad Y aparte dice que va a venir una mascota premium O sea que va a costar robots Lo que no sabemos es que solo va a estar pues las 36 horas que esté el evento Y luego será exclusiva O si va a estar por toda la vida y se podrá conseguir aquí en la tienda Eso ya lo sabremos cuando venga el evento Igual también hay que preparar esos robots Porque ya saben que cuando algo es nuevo siempre vale mucho Y también los bugs Hay que comprar las cosas de la tienda lo más antes posible Para intentar tradiarlas Y claro también quedarnos una en nuestro inventario Para cuando sean exclusivos Pero bueno, otra cosa es Adopt Me no nos está diciendo nada del huevo del desierto Puede ser que venga o puede ser que no Lo bueno aquí es que si van a venir mascotas del desierto Ya que Adopt Me pues como les vuelvo a repetir Dijo que va a salir una mascota premium Y obviamente pues debe ser del desierto Ya que viene en un evento de desierto Y pues como les digo Cada mes este evento volverá por 36 horas Yo creo que van a sacar otras mascotas del desierto cada mes O sea que si vamos a tener mascotas del desierto Aunque no salgan de un huevito Y si quieren saber que mascotas del desierto pueden venir También los invito a ver uno de mis videos anteriores Donde enseñé las posibles mascotas del desierto Que pueden salir en este evento Así que los blotianos ponganme en los comentarios Ustedes que opinan Y no olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Dejar su like Comentar Y compartir este video con todos sus amigos y familiares Para que ellos también estén informados y preparados Ahora si nos vemos en el próximo video Chao